Yo que me creía perfecto Estoy enfermo sin tu amor No me ayuda el romo ni el sexo Yo estoy enfermo sin tu amor Sé que fui yo el que falló No hay pastilla que me arranque este dolor Siento un vacío en mi interior Si me faltas tú No te vayas de mi vida No me dejes que sin tu amor Mami yo me muero No te vayas de mi vida No me dejes Es que sin tu amor No ves que yo me muero New York City Stand up Sé que fui yo el que falló No hay pastilla que me arranque este dolor Siento un vacío en mi interior Si me faltas tú No te vayas de mi vida No me dejes que sin tu amor Mami yo me muero No te vayas de mi vida No me dejes que sin tu amor No ves que yo me muero No te vayas de mi vida No me dejes que sin tu amor Mami yo me muero No me dejes que sin tu amor No te vayas de mi vida No me dejes que sin tu amor No me dejes no te vayas No me dejes no ves que yo me muero No ves que yo me muero No ves que yo me muero Todo lo que hacías y yo No valoré tu amor Es que se me olvida Parece una mentira Y yo no valoré tu amor Se me olvida Todo lo que hacíamos No valoré tu amor Es que se me olvida Todo lo que hacías y yo No valoré tu amor No valoré tu amor No valoré tu amor No valoré tu amor I wanna see you It's your girlfriend's boyfriend It's your girlfriend's boyfriend's 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 boyfriend's